Hola amigos, me encuentro en el Perse Santa Rosa del barrio Franklin para conocer una interesante propuesta de cafetería vegana de una gran mujer emprendedora. ¿Vamos a conocerla? María José Montagna es una emprendedora santiallina de profesión decoradora y cuya pasión por la repostería tradicional y vegana impulsa la dulcería y cafetería di Luca. Sus ancestros provenientes desde la localidad de Luca en Italia entregaron a María José el oficio de preparar pasteles y dulces con recetas de herencia familiar que fue perfeccionando con el tiempo y adaptándolas a las nuevas tendencias para que todos disfruten las más sabrosas tentaciones. Esta interesante propuesta de pastelería artesanal destaca por ser inclusiva en sus distintos formatos, totalmente veganos, sin gluten, sin azúcar y la tradicional pastelería. Cada preparación es realizada con cariño y dedicación que en conjunto con la materia prima seleccionada cuidadosamente logran entregar frescura y calidad, permitiéndonos disfrutar de una placentera experiencia pastelera. Su local, situado desde hace cuatro años en el concurrido barrio Franklin, otorga a los visitantes un encantador descanso con una atractiva decoración y su oferta de tortas, cheesecake, kuchen, helados y jugos 100% naturales es realmente exquisita. Por supuesto, también hay opciones para almorzar al paso, pero lo más importante es que las ricas preparaciones se adaptan a tus necesidades dietéticas y muy pronto tendrán disponibles los pedidos con despacho a domicilio o retiro en el taller a través de las redes sociales de Dulcería y Cafetería Diluca. Y como su lema es, aquí comen todos, no dejes de solicitar la creación de un pastel con los ingredientes que más te gustan para el relleno e inclusive la cobertura de tu pastel. Ya sabes, Dulcería y Cafetería Diluca acá en el perso Santa Rosa del barrio Franklin. Si te gustó este video, dale like y comparte. Nos vemos.